No se preocupen muchachos, todo está en regla. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. ¡Qué ha sido eso que me hace! Todos los que ustedes esperan a ver cada domingo. Porque la noticia no se detiene. Ya nos conoce, somos Domingo al Día. Este domingo vuelven Fernanda Cano y Augusto Sonday en Domingo al Día. A las 8 de la mañana en América. Hice cosas en mi vida las cuales no me enorgullece. Este domingo en Super Taquilla Premium. ¿Dónde está mi hija? Estamos trabajando en ello. Un peligroso narcotraficante inicia una despiadada persecución para encontrar a su hija. Dejo a la niña en la norte de una persona blanca. Es una trabajadora social. Pero en el camino tropezará con la persona equivocada. ¿Quién mató a mi esposa? ¡Mi mujer! ¡Va a ser mi mujer! Super Taquilla Premium presenta a Jean-Claude Van Damme. Un hombre entra a su casa de cita y elimina a tres de sus hombres. Creo que tenemos un gran problema. Enfrentado cara a cara con la más peligrosa organización. Esto es por mi esposa. ¡Muérate! Después de la muerte... ¿Quieres hacer morir a tu hijo? ¡Nicolás! ¡Papá! Este domingo a las cinco y quince de la tarde en América. Este domingo en Cuarto Poder. Recuerde el adiós de aquellos que dejaron al Perú y al mundo de lucha. Y también recorra la cancha del éxito junto a uno de nuestros más queridos peloteros. Vargas, mire el golasio de semana. ¡Vargas, Vargas, Vargas! ¡Skoso! ¡Skoso! Cuarto Poder. Este domingo a las seis. ¡Vargas, Vargas, Vargas! ¡Ahhh! ¡Muérate! Gracias a Scotiabank, Claro, Cusqueña, Ariel Ultra Blanqueador Su vida Es el primero que mata a un vampiro en más de 100 años Su trabajo Tus resultados son incuestionables, pero tus métodos llaman demasiado la atención Su maldición Requieres que te invale Es enfrentar la maldad Hay muchos que dicen que eres asesino bancario Otros que eres un hombre santo ¿Cuál eres? Un poco de angus, creo Hugh Jackman Ni de ayudarte Kate Beckinsale Tu reputación te precede Juan Helsing El cazador de monstruos Juan Helsing Asesino Este domingo a las 11 de la noche en América Gracias a Helados Donofrio Su papel es ¿Pasa algo jefe? Somos el grupo 5 Buenos días ¿Puedo saber qué pasa? Es la gente de Melchor Todo en regla, muchachos